Tienen celopatía con severo retraso motriz. ¿Cuántos años tiene? 14. Y sé que se está trabajando mucho, hay gente del barrio, gente de ONG, gente de instituciones. ¿En qué están hoy por hoy para darle una mano a Bra? No, estamos tratando de conseguir, para ver si le podemos conseguir una silla de ruedas. Que esté especialmente para él porque hay sillas que no le vienen como para sentarlo al nene. Tiene que ser una silla un tanto especial. Si no, ¿qué pasa si es una silla común? Común y el cuerpito de él no lo sostiene bien y se va para cualquier lado y se va desmejorando su cuerpito, su huesito. O sea, necesita una silla especial que lo mantiene, digamos, erguido así. Claro, una silla que lo mantenga bien, derecho, que después trae otros problemas. Gladys, ¿y cuánto sale esa silla que necesita Brian? A mí me dijeron 3.000 pesos y ahora me dijeron que trate de averiguar bien porque me parece que sale un poquito más cara. Estamos tratando de buscar información a ver de verdad cuánto sale. Si no tuviera esa silla de ruedas, Brian, ¿qué pasa? ¿Tendría que estar en brazos como está en este momento con vos? Sí, vive en brazos, en la cama y en la silla muy poquito porque llora. A pesar de que yo le pongo un cuellito que le hice. Una silla que no es para él justamente. Claro, la silla que tiene le doy gracias que me la consiguieron, doy gracias. Pero no es la que necesita justamente. Si nos hartaron una igual, pero más grande. Pero estamos en la misma porque no va a estar cómodo él. Por el momento lo principal es la silla de ruedas, por eso ahora largamos un bono, contribución, que son dos números por 25 pesos, para costear un poco lo que es la silla de ruedas que se necesita. Tiene que ser una silla postural, que creo que Silza no la tenía, era grande la que tenía, si no me equivoco. No, 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 no es postural la que tienen. Ah, no es postural. Y él la necesita porque es para que él esté más cómodo. Bueno, Estela, y ese bono de contribución, ¿dónde se puede adquirir, cómo se puede adquirir, para que la gente que nos está viendo sepa cómo colaborar, si es que quiere? Y ahora nosotros le vamos a decir, se puede comunicar con nosotras, juntos por lo necesitado, yo te voy a dar los teléfonos míos y el teléfono de Gladys, que es fundamental que ella también va a tener bonos para el que lo quiera venir a visitar, ayudarle, porque estamos pidiendo también una guaguita que se le dice para que él el cuellito no lo mueva tanto, una cama, un colchón. Lo que la gente lo quiera venir a dar una mano a él, vea, que venga acá a Los Patos, 1023, y va a ver que realmente él necesita ayuda. ¿Un número de teléfono? El 155-068-399 y el de Gladys, que te diga ella. ¿Gladys a qué otro? 453-7708. Bueno, allí la gente que quiera colaborar puede al menos comprar un bono de estos. Un bonito y el que quiera dar una mano de corazón, él la necesita.